Hoy me enfundo la zamarra del Inter de Milán para hablar del posible, más que posible, fichaje de Alexis Sánchez por el Inter de Milán de Antonio Conte. ¡Vamos allá! ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, este es el primer vídeo de contenido de la nueva temporada del canal y teníamos que hablar del posible, más que posible, fichaje del chileno Alexis Sánchez por el Inter de Milán. Llevaba semanas sonando, se hablaba de que podía salir del Manchester, de que obviamente no estaba cómodo allí, ni el club tampoco estaba cómodo con su altísimo salario, no salió de la ciudad del norte de Inglaterra antes de que acabara el mercado de fichajes inglés, pero sí va a salir antes de que acabe el mercado en general en Europa. Y se hablaba mucho de Italia, se habló de la Roma, se habló del Milan, se habló del Inter, se habló incluso de la Juve como acompañante de Cristiano Ronaldo, pero todo lo que ha pasado en las últimas horas, todo lo que se ha dicho, todas las ofertas que se han mencionado, dan a indicar que a dónde va a llegar, salvo sorpresa, salvo que se tuerza mucho la cosa, es a Giuseppe Meazza para acompañar a Romelu Lukaku. Vamos a intentar hacer un orden cronológico de lo que ha ido pasando para que lo entendáis mejor. Y todo empieza con la renovación sorpresa del Inseco, que de golpe una noche, pues la Roma anuncia esta semana pasada, que el Inseco renueva hasta 2022 con el conjunto romano, y era el jugador mejor colocado para acompañar a Lukaku y a Lautaro en el Inter de Conte. Visto esto, el Inter tiene que buscarse una alternativa, y Alexis Sánchez, que estaba en la rampa de salida de Old Trafford, y empieza a sonar con mucha fuerza. Rápidamente, periodistas italianos muy importantes, Descalles por Italia, Gianluca Di Marchio, Fabrizio Romano, que son bastante fiables, pues reportan que se inician contactos, que el Inter está interesado, que le gusta mucho a Conte, el perfil de Alexis Sánchez, y que van a ir a por el chileno. La operación, a falta de que se cierre, a falta de que sea oficial, lo que ha ofrecido el Inter es una cesión gratuita, es decir, no le paga nada al Manchester por la cesión, cada equipo paga la mitad del salario del futbolista chileno, que, vamos a ser sinceros, es una burrada, o sea, algo brutal, que seguro es el jugador mejor pagado de la Premier, están más de 25 millones de euros por temporada, y cada equipo va a pagar en torno a la mitad, o eso es lo que el Inter pretende, porque si no, obviamente, por mucho que no pagues por la cesión, es altamente inviable. Visto esta operación, que tendría una opción de compra, una vez acabe la temporada, de 15 millones de euros, si todo se cierra conforme el Inter quiere, pues esta temporada, el Inter solamente pagaría 12 millones de euros de mitad de ficha por Alexis, que, bueno, no puede ser, o no parece, una mala idea, visto así ya a bote pronto. Luego hay que entrar en análisis, que es lo que vamos a hacer, y vamos a ver si funciona la cosa. Os hemos comentado el aspecto económico, pero hay que hablar de por qué Alexis Sánchez, porque si lo pensamos con cabeza fría, si dices que no hace seco, no puedes ir a Alexis Sánchez porque sea un jugador parecido, ni mucho menos. Seco es un jugador que juega muy bien de espadas a portería, es un jugador que fija los centrales, es un delantero centro que juega muy bien dentro del área, pero también muy bien fuera, lo ha demostrado siempre, es un jugador que hace jugar mejor a los compañeros, es un futbolista que aparentemente puede parecer tosco, que puede parecer torpe con la pelota, pero aunque no es el más privilegiado técnicamente, no lo hace falta porque sabe muy bien qué hacer con sus movimientos, es decir, Seco es un jugador tremendamente útil, que además de hacer goles, juega para el resto del equipo. Alexis es un jugador diferente, no estoy diciendo que no juega para el resto del equipo, pero no es un delantero que fija los centrales y cuando juega en esa posición no está cómodo, es un futbolista que teóricamente cuando llegue al Inter lo hace para jugar como segundo punta. Ahora hablaremos de cómo se va a acoplar en el 3-5-2 de Antonio Conte, pero lo dicho, es un jugador diferente, entonces a mí me da la sensación de que no es una alternativa que ya estaba planificada, sino que es una oportunidad de mercado. Y muchas veces las oportunidades de mercado no terminan de salir bien, otras sí, porque aprovechas una ganda o aprovechas una operación que el equipo, en este caso United, necesita vender, necesita quitárselo de encima y tú lo aprovechas a cambio lo más barato, pero muchas veces también sale mal porque no lo has planificado, no lo has hablado con el técnico o porque simplemente no encaja y tú eso no te ha dado tiempo a planificarlo y al final te encuentras con un jugador que no te hacía falta. En el caso de Alexis, sí, o sea, hace falta un jugador que acompañe en el ataque tanto a Lautaro como a Romelu Lukaku, muchos no habrían dicho, ¿por qué fichan a otro jugador si ya tienen a Lautaro? A ver, la temporada es larguísima, el Inter juega Serie A, juega Copa Italia, juega Champions League y tiene muchos partidos, necesita por lo menos tres delanteros de nivel para competir, para pelear por las tres competiciones, que no me cabe duda que eso tiene que hacer, hacer un buenísimo papel en las tres competiciones. Entonces, ¿cómo va a encajar Alexis en ese 3-5-2 de Antonio Conte? O sea, de primera sabemos que Lukaku va a ser el delantero referencia, el jugador que fija dos centrales, el futbolista que juegue dentro del área, aunque sabemos que cae muy bien a banda el futbolista belga y Alexis va a ser el que tenga más libertad para moverse por toda la zona de media punta. Es un jugador que baje a recibir, que intente hacer de enganche con los Varela, Sensi y Brozovic con el centro del campo, un jugador que también tenga libertad absoluta para caer a banda en unos laterales que van a ocupar, en teoría, Valentino Lázaro y Asamoa. Es decir, va a tener movilidad absoluta por la zona de media punta y creo que en ese rol, en esa posición, podemos ver a un Alexis Sánchez no que recuerde al que veíamos en Udinese, que seguramente era un jugador mucho más explosivo del que es el Alexis Sánchez de 2019. Pero aún así, creo que puede ser un jugador tremendamente útil para el Inter de Antonio Conte. O sea, con que recupere un poquito las sensaciones que mostró en su día, se convierte en un fichaje tremendo para un Inter que yo sigo pensando que no peleará por el Scudetto, pero sí aspira al subcampeonato de la Serie A. A ver, las cosas como son. El problema de esto es que es una incogenta, y lo comentaba en Twitter cuando me enteré del intento de fichaje. El Inter, de primeras, suena muy bien, y más bichas existen. Si tú lo piensas, ves el once y dices, bueno, yo creo que van a pelear por su campeonato. Incluso hay mucha gente, a mí me ha dicho mucha gente, que cree que el Inter puede pelear en el Scudetto de la Juve. Si ves el once, dices, pues sí, o sea, ¿por qué no? Godín es un jugadorazo, Lukaku, pues puede salir muy bien, Alexis puede salir muy bien, Sensibar el han hecho realmente bien en la temporada, deben hacerlo muy bien con sus equipos. Bueno, o sea, de primeras dices, perfecto. Pero, ¿qué pasa? Que, por un lado, es el Inter, y sabemos que el Inter tiende al desastre, y por otro lado, igual que Godín, Alexis, Lukaku, pueden salir muy bien, es que pueden salir muy mal. Godín tiene ya una edad, puede tener lesiones, como ha tenido esta pretemporada, puede ser un descalabro porque va a cobrar mucho dinero, y si tiene lesiones y tal, pues al final lastra al resto de la plantilla por su salario, cobra 5 millones de euros por temporada. Lukaku también va a cobrar mucho, y ha costado mucho dinero, y se la ha fichado para que sea un jugador que marque los goles reemplazando Icardi, y si sale mal, pues sabe quien marca los goles, y si no sale Alexis bien, bueno, tienes la bala de Lautaro, vale, pero también has invertido mucho en un jugador como Alexis, es decir, o sale muy bien el Inter, o puerta grande, o enfermería. Y bueno, no sé si está el Inter para jugársela de forma tan radical, pero es cierto que han apostado mucho, mucho, mucho al proyecto de Antonio Conte, y sobre todo le han hecho mucho caso al técnico italiano, porque se obsesionó con echar a Icardi y está fuera. O está prácticamente fuera. Se obsesionó con fichar a Lukaku y lo han fichado. Se obsesionó con fichar a Varela y lo han fichado, y se ha obsesionado ahora con fichar a Alexis Sánchez, y han ido a por Alexis. Es decir, Antonio Conte, hazlo bien, porque te han dado todo lo que necesitabas. Así que esta es mi opinión sobre el fichaje de Alexis Sánchez por el Inter, que repito, no es oficial, lo más seguro es que lo acabe siendo, viendo cómo se están tornando las cosas, pero bueno, si no acaba siendo, va a acabar siendo, me la juego. Alexis Sánchez va a acabar en el Inter de Milán, y yo creo que, de primeras, es realmente motivante, sobre todo pensar que el Inter puede recuperar a un jugador que en su día brilló y fascinó en la Serie A con Udinese. Dejadme vuestra opinión. ¿Qué pensáis del fichaje del Sileno por el equipo de Antonio Conte? Si es lo que le hacía falta, o si creéis que es un disparate que de Evin Seco se pase a Alexis Sánchez, que no tiene nada que ver un jugador con otro. Ya sabéis, dejadme aquí en comentarios todo lo que pensáis, debatimos sobre ello, opinamos, charlamos, y ampliamos todo lo que hayamos comentado en el vídeo. Suscribíos al canal, activad la campanita, y vamos a tope a por esta, la segunda temporada, esta sí, la primera completa de Soy Cacho.